Me tocaron a mi puerta Llegó un joven a buscarme Luego al verlo me di cuenta Que él portaba de mi sangre Pa' luego le di un abrazo Y él me dijo eres mi padre Hijo mío no me juzgues Sé que he cometido errores No señor, yo no vine a reprocharle Solo vine a agradecerle Porque usted me dio la vida No soy nadie pa' juzgarle Mi viejo no se avergüence Sé que no me abandonaste Me lo confesó mi madre Ella guardó su secreto Hasta hace poco tiempo Me dijo que eres mi padre Dijo espero me perdones Yo no supe que existieras Si me acuerdo de tu madre Dile, me quito el sombrero Que se lo ponga tu abuelo Que es tu verdadero padre Heyy, hey, 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 hey Taramba muchacho Que quieres que te diga Qué gran hombre hicieron de ti A tu abuelo le agradece con todo el alma A tu mamita chula, que respetos Solo me queda y me resta decirte Que quisiera dedicarte a todo lo que resta de mi vida Aunque no creo que sea mucho Ya eres todo un hombre Caballero Felicidades para ti, para los tuyos Yo también cometí errores Y no puedo reprocharle Y por eso estoy aquí Y ahora quiero presentarle A mis hijos con orgullo Por herencia de su sangre Le saludas a tu abuelo Y le le debo respeto Por eso necesitaste Como se me arruga el alma Me siento tan disparejo Y me arrodillo ante tu madre Mi viejo no se avergüence Sé que no me abandonaste Me lo confesó mi madre Ella guardó su secreto Hasta hace poco tiempo Me dijo que eres mi padre Y no espero me perdones Yo no supe que existieras Si me acuerdo de tu madre Dile, me quito el sombrero Que se lo ponga tu abuelo Que es tu verdadero padre Por tu abuelo me quito el sombrero Y me arrodillo ante tu madre Y me arrodillo ante tu madre Aceko que se lo ponga tu abuelo Que se lo ponga tu lliz Y me arrodillo ante tu madre Y me arrodillo ante tu madre Y me arrodillo ante tu madre